Viene en invierno, vienes con mejillas blancas Y tus piernas azules, valsean sin gobierno Como niñas doradas en tules, paseando por el rindo tierno Viena en primavera, tienes ya labios maduros Ojos tibios en espera, con verde lágrimas en los muros Cara simple y verdadera, sueño en cara de los más puros Viena de un cierto verano, nos da nubias el alma Cuando reímos con minos tempranos, ordeando la dulce calma De sentirnos casi hermanos, de Mozart, Haydn y su karma Viena de otoños en barquillos, y galletas de niños grandes Pisan hojas rojas y oro los chiquillos Estrabús mirando a los últimos amantes Que se abrazan y besan con lengua y colmillos Salchichas y Strudel son el calmante Salchichas y Strudel son el calmante